Lento, muévelo lento Lento, muévelo lento Toma, toma Lento, muévelo lento Lento, muévelo lento Toma, toma Lento Lento, eso significa que hay que empiezar el bebé. Lento, eso significa que hay que empiezar el bebé. Lento, eso significa que hay que empiezar el bebé. Lento, eso significa que hay que empiezar el bebé. Lento, eso significa que hay que empiezar el bebé. Lento, eso significa que hay que empiezar el bebé. Lento, eso significa que hay que empiezar el bebé. Lento, eso significa que hay que empiezar el bebé. Lento, eso significa que hay que empiezar el bebé. Lento, eso significa que hay que empiezar el bebé. Lento, eso significa que hay que empiezar el bebé. Lento, eso significa que hay que empiezar el bebé. ¿Entra? Piquiro, Piquiro, Piquiro Piquiro, Piquiro, Piquiro Piquiro, Piquiro